En el próximo capítulo de Tierra de Esperanza, María Teresa le dice a Marcos que no lo quiere ni a él, ni a ninguno de sus trabajadores en su tierra, así que no lo quiere volver a ver jamás. Así es que te pido que ninguno de tus trabajadores vuelva a entrar a mi hacienda. A lo que Remedios va a la comisaría y tira para adelante a Diana, donde le dice que ésta está reclutando niñas para mandarla por la frontera a prostituirla. Diana es una criminal, está engañando a las jóvenes para enviarlas del otro lado de la frontera y prostituirlas. A lo que Crisóforo ahora tiene que salvar a una de las empleadas, luego de que uno de los trabajadores de Diana vaya a buscarla para llevarla a la frontera. ¿Qué es eso de aquí? Cris, eres uno de los que me cruzó por el río. ¡Córrele, córrele, córrele! Pues a lo que Bernarda ahora está dudando algo de Valentina, y es que ésta sabe que Valentina le está escondiendo algo. ¿Qué será? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Nadie mejor que yo sabe cuando me estás ocultando las cosas que haces. No es nada, es solamente una angustia chiquita. Confiemos por primera vez en la justicia, ¿sí? Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Así que no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!